Una delegación de la Unión Africana se ha reunido con el depuesto presidente de Egipto, Mohamed Morsi, en la que este último dijo que siente injusticia, informó la agencia oficial egipcia de Noticias Mena este miércoles. La delegación africana de nueve miembros, denominada Panel Sabio Africano, está encabezada por el expresidente de Mali, Alfaou Omar Konare, quien dijo que su misión fue informada de los detalles para que se aclare el caso del 30 de junio como un levantamiento y no como un golpe de Estado militar. También señaló que la decisión de suspender las actividades de Egipto en la Unión Africana no son una medida punitiva, sino una medida para ayudar a la Unión a adquirir información y buscar el diálogo abierto. El Panel de Alto Nivel de la Unión Africana visita Egipto del 27 de julio al 5 de agosto para recoger información. Corresponsales de Xinhua reportan desde El Cairo, Egipto.